Llegó lo que tanto estaban esperando Después de mucho tiempo nuevamente traemos este épico reto Donde ninguno de los dos podrá ver Mis ojos, mis ojos Así que papi Edson cuantos likes se merece este video Ya que estamos traiendo después de mucho tiempo Como mínimo exijo a todos los suscriptores Hacer llegar este video a más de 10 mil likes Así que ya saben chicos, 10 mil likes Y traemos este reto en la vida real Un precio razonable Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy ¡Hola niños! El día de hoy chicos les traigo tanto de penaltis Pero ciegos Esta cosa es real hijo Pero habrá castigo No, 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 no ¿Castigo? ¿Cuál es el castigo, brother? Uff, qué buena pregunta, men Igualmente, después de mucho tiempo traigo este castigo asqueroso Ah, eso sí es asqueroso ¿Qué es el castigo? Me tienes que besar la tetía Bueno, el perdedor Bueno, si tú ganas yo A ver, levántate Si tú ganas Tendré que besar este asqueroso Esta asquerosa tetía Guácala Así que Papi Edson ¿Aceptas este duelo? No me queda otra, brother Quiero ganar Para que te des un beso a este tetía Que no me baño como dos semanas Bueno, entonces Papi Edson Está bien Acepto este reto Pero ¿Dijiste pero? Pero va a ser un clásico ¿Cómo un clásico? Yo voy a representar al Real Madrid Ok Y tú al Barcelona No tengo miedo, brother Pero con sus nuevos fichajes No, o sea Voy a tener a Lewandowski Sí A Kessier A Rafinha A eso me gusta Ah, no lo voy a pensar eso Es que el Madrid no hizo ningún ficha Bueno, hizo dos fichajes Sí Chuchumeni Que No Y Rudiger Defensor que ni sabe matar penaltis creo Ya valiste madres Ya valió madres Así que chicos Vayan a reventar ese botón de like Porque este duelo va a ser muy épico Bueno chicos Voy a elegir a mis cinco representantes Para esta tanda de penaltis Que son ciegos De primero va a ir El nuevo fichaje ¿Dónde está? Mi Rud Has dicho que va a ir Has dicho tú mismo Lleva a Rudiger Tiene 40 ¿Cómo va a patear él? 40 de penaltis De remate 36 Lleva a Rudiger Has dicho El primer fichaje Ya, ya Vos igual vas a llevar a los nuevos fichajes Sí, 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 sí Sí, sí Primero va a ir Rudiger De segundo No Ya, vamos a empezar con todo Ok Karim Benzema Ahí como pueden ver De tercero Vinicius Vinicius Jr Y de cuarto Está bien Rodrigo se queda Rodrigo Y de quinto Vamos a llevar a Lava Ay, ay, ay Exacto Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi señor Está acariciando Buen intento Paposo Y de sexto Vamos a llevar a Toni Kroos Y de séptimo Está bien Asensio Y tu Luquita Modric Ay, uy, uy, uy Me he olvidado No, tienes que llevar a la séptimo De octavo No, sexto Sexto, sexto Por favor Por favor Dejame Y así va a ser Toni Kroos de séptimo Y sexto Luka Modric Ya Tienes muy buenos amigos Y mi portero va a ser Terce ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué pasa, brother? Dibout Courta Dibout Courta En mi caso igual va a ir Un nuevo fichaje estrella ¿Quién? Rafinha, crack Rafinha es un crack De segundo Otro fichaje Ya A todos los fichajes vas a poner De tercero Otro fichaje A Aubameyang, brother De cuarta Mems Depay No Christensen ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo apuesto a Rudiger ¿O tienes miedo? No has puesto a Chumeni Ajá No has puesto a uno Ya, ya, ya De cuarto Depay Está bien Quinto Quinto está bien Dembélé No pasa nada Sexto a Aubameyang Por si vamos a una prórroga Ya O es para Por si voy a prórroga Tienes que dar igual Buen jugadores Por ahí, tal vez ¿A quién? A Frenk Lo llevará aquí Ya Y de sexto Va a estar Aubameyang Y Depay Va a ser Serdion Por si vamos a una prórroga Ya, ya, ya Pedri suficiente Mira, 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 mira Terce Este va a volver a su mejor nivel Este año Bueno, entonces Empezamos con esta tanda de penaltis Así que me tapo Vamos, vamos, vamos Uff Ay, ay Baila como te restamos Este, este, este camiseta Está de campeón De De la raza De visión Pesta de penaltis Brother De campeones Este Bueno chicos Empezamos Listo Atención No voy a ver Lleva la base a un costado Ahí voy a pasar Eso, mejor Eso Ahí, ahí Ya, listo Vamos Ya, ya Patiado, ¿no? ¡Eso! ¿Qué? ¿Has tapado? Le he tapado Le he tapado ¡Pinche mal! Bueno, bueno Es turno de papi Oye, pero Tapate, tapate Tapate Ahí está Ya, listo Vamos No se ve nada No, no se ve nada ¿Ya está? Ya está ¡Dale! ¿Ya ha pateado? Todavía Patea Ya ha pateado, pero No has pateado Te juro que he pateado No has pateado Solo has dirigido nomás De verdad Vamos Ahora sí tienes que patear Aplausos que te patee L'has pateado Al otro lado Vamos ¿Qué ha pasado? Al otro lado has pateado ¿Fuera? Sí, afuera, afuera, afuera He visto ¿Qué has visto? Es que tu triángulo no has puesto Bueno chicos Es mi turno Así que me tapo Vamos ¿Ya está, no? Dale, dale ¿Ya está, no? Vamos, vamos, vamos Atención Vamos Atención Sí Ay, sí Vamos Amigos No, no puede ser Muy bien, soldado Bueno, bueno cracks Es momento de papieto Dale, dale, dale Te está llamando el Courtois Ok No la puedo creer Gol, 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 gol ¡Eh! Muy bueno Uf, es turno de pinicio Así que me tapo Pinigo, amigo Dale, dale, dale Ya está, no, ve Ya está, no, ve Ya está, ahí está Ocultar, ocultar tu mando Listo Ya, ya ha pateado Ay, ay, ay Y... Ay, gol, 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 gol Vamos Golazo, señores Hubiera así, si hubieras pateado bien La has fallado Se mamó Bueno Quédate, quédate Le mandó Ay, ay, ay ¿Ya? ¿Ya? ¿Estás seguro? Segurísimo ¿Estás seguro que está quedando bien? Sí Está quedando bien ¿Vol? Ay, no lo puedo creer Sí, maldita sea Ya lo sabe, brother Así es, así es Bueno, chicos Vamos Se puede, se puede Es mi turno ¿Quién va a patear? A ver, quiero ver Quiero ver ¿Quién va a patear? A ver, a ver Uf, Rodrigo Vale Ya, te la está puesta Ya, me dice Espera, voy a poner atrás Y ahora sí Dale, dale, dale Atención, Ter Stege Mira este golazo Ter Stege Vamos Eso No me lo creo Sí ¿Ya está, ya está? Ya está, pero Espera, espera ¿Quién patea? Todavía te lo voy a sacar ¿Quién patea? Todavía, ahí, ahí ¿Qué? ¿Quién está pateando? ¿Quién está pateando? Ajá Sí, espera un cacho Espera, todavía te lo voy a poner bien ¿Quién está pateando? Acómodado, bien Listo Espera, ahora sí Franky de John patea Ya Franky de John ¿Ya está? Sí, atrás, dale Atrás, atrás, atrás Ahora sí pateas Ahora sí Sí, dale, dale Dale, prueba Ahí está Ahí está Vamos ¿Lo he tapado? ¿Lo he tapado? ¿Soy un crack o no? Vale, vale, vale Últimos penales ahora Aquí se sabe quién gana Sí, señor ¿Quién patea? Uf, a lava Es un crack, es un crack Ya me tapo, me tapo Dale, dale Ahora sí, vamos Perfecto Mira este golazo Ter Stege Mira este golazo Ter Stege Quería arriesgarme a un lado Y vamos Soy un peligro ahora mismo Ahora es turno De Denver ¿Por qué estaba mi flecha? ¿Qué cosa? Es que las debí apretar Las debí apretar ¿Para qué va a apretar los de aquí? En el anterior penalti Tú has hurgado algo No, se has pen... Espera, espera Escuchame ¿Qué cosa? Cuando se pateaba Sí, sabías dónde iba a patear Sabías todo Ya, escúchame No, brother Ya, ya, ya Ya Perdón, perdón, perdón Es que se apretan sin querer La verdad, brother Pero sabías Había, había... No, no, no sabía No me da cuenta ¿Había pero flecha? Sí, sí, había Ya, ya, perdón Eso no es penalti ciegas, brother Has hecho trampa Has hecho trampa, brother ¿Y ahora qué? Ya, 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 ya Listo, ya Sin penalti ciegos, ya Pero... ¿Y si la falló ya ganas? Ya, me voy a dejar meter el gol Estás de golear Ya, me voy a dejar Y después... Después, nada de ciegos Ya, ya, ya Yo no quiero jugar con tramposos Así se habla Ah, ya, ya Ya, me voy a patear ya Me digo, me voy a patear ya Ya, ya, ya Para que estemos ya Para que no me llores Listo Ahora sí, desde aquí como hombres Como hombres Listo No como samirines Por favor Porque eres un... Es un cobarde Bueno, bueno Es mi turno Ahora sí Ya, vamos Dale Mira, mira Ven, 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 ven Ven, putito ¡No! ¡Vamos! ¡Eso es suerte, brother! ¿Cuál suerte? Ahora vamos a patear ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Ahora es turno de... Ahora vamos a... Ahora sí Ahora sí Ya sé, mira Te está llamando ¡Come on, baby! ¡Come on, baby! ¡Ay, ay! ¡Bajala! ¡No, la tarde, miércoles! Al mismo lugar, mi brother Tony Kroos Ahora sí Vas a ver este golazo ¿Sí? ¿Sí? ¿Segura? ¿Sí? ¿Segura? Sí, segurísima ¿Segura? Mira Tomate Tomate ¡Vamos! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! Tom, digo, digo ¡Corto! ¡Eso es suerte! ¿Cuál suerte? Te has votado Y con su pie atapado ¿Cuál suerte? Pero están feos partidos Mira, Memphis Depay Es malísimo Mira, mira, mira Mira Panenquita Y yo me he votado Y yo me he votado a ese lado Y mira, con su suerte Mira su suerte Mira su suerte Ese es un crack Y bueno, chicos Aquí están los campeones Los más cracks Para que veas ¡Uf! Figura de partido Sí, no Digo, de la tarde penalti De la tarde penalti Corto a un crack ¿Qué ha pasado con tus Memphis Depay? Es que, brother La mala suerte También Mira, ahí el capitán Benzema, chicos Ah, Chico, Benzema, ¿no? No, no, no La ha fallado Pero vamos Ese, mira Y como dicen los campeones ¡Vamos! Para que vean Los Madrid son mejores Que los del Barça Como siempre, ¿no? En la vida real Igual levantando Champions los del Madrid Sí, claro Y bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Este video Si es así, ya saben Revienten ese botón de likes ¡Deja tu like! Pero quiero decirles Que no me olvidé Del castigo Papi, yo creo que Se estaba olvidando, ¿no? ¿Qué castigo? ¡Ah! El otro A ver, a ver El otro quiero escoger ¿Cuál quieres? Ningún Este, este, este Los dos tienes que besar ¡Solo uno! No, los dos es Besar una teta No has dicho las dos No, no, no Ya, ya, vamos Saquen click, chicos Para TikTok Ahí está, ahí está Apuera Me vas a besar bien ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡En serio! ¡Ah! ¡Qué asco, bro! De verdad ¿Por qué qué asco? Ayer cuando te besas Salía mejor ayer No, digo No digas eso Nada, nada, nada Y bueno, chicos Espero que les haya gustado Este video Como les dije Ya saben, chicos Revienten ese botón Y también no olviden Suscribirse a su canal De papi Eso que está aquí En la descripción Si quieren ver más videos De este crack Ve, ascribete a su canal Que es totalmente gratis ¡Ah, bueno! Bueno, chicos Me despido Nos vemos en el siguiente video Papi ¡Suscríbete al canal!